El Centro Universitario de San Vito y obviamente por parte de agradecer también a los estudiantes que están haciéndolo presentes a esta actividad convocada por el Tribunal Electoral en base al artículo 10 de nuestro reglamento que precisamente es promover en los centros universitarios la discusión y que los candidatos o candidatas al Consejo Universitario o Rectoría puedan exponer sus planteamientos, sus ideas, sus inquietudes alrededor de su propuesta para el caso, en este caso, de Rectoría 2014-2019. Ya los candidatos, con ellos hemos preparado una agenda que hemos venido trabajando desde ayer en Pérez de León, hoy en la mañana en Osla, ahora a la una de la tarde en Eileen y cerramos estas visitas del día sábado aquí en San Vito. Ellos ya tienen una agenda de trabajo que es la presentación, 15 minutos que les vamos a otorgar a cada uno, un espacio para preguntas, comentarios de parte del auditorio, a micrófono abierto por 15 minutos, un espacio de respuestas de parte de los candidatos, una réplica que van a tener de 4 minutos y un cierre de 2 minutos que van a tener cada uno. Bueno, esto es más o menos aproximadamente una actividad de una hora 20, una hora 25 minutos que tenemos prevista. Buenas tardes. Seguidamente le damos la palabra a don Juan, que es el delegado nuestro acá en el Centro Universitario de San Vito. Buenas tardes compañeros, don Luis Guillermo Carpio, doña Rosa María Vindas, doña Marlene Víquez, candidatos a rectoría. Es para nosotros un placer tenerlos hoy acá, poderles escuchar, poder conocer sus propuestas. Es muy importante para los estudiantes, aunque pues por la hora, les comentaba a algunos de los compañeros, es muy difícil tener población estudiantil presente a estas horas de la tarde, pero igual tenemos algunos estudiantes y los compañeros del centro y es muy importante conocer sus propuestas, igual si nos pueden dejar material, todo lo que nos puedan dejar, para que puedan estar en contacto con los estudiantes y ellos pueden conocer así más acerca de cada uno de sus planes de trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, don Juan, y muchas gracias más bien al centro por organizar esta actividad para recibir a las dos señoras candidatas y al señor candidato. En este primer segmento ellos van a tener 15 minutos, se les va a avisar 5 minutos antes que terminen y un minuto antes que terminen, y igual en los otros segmentos un minuto antes para que puedan ir concluyendo. Le damos la palabra a los protagonistas de este proceso electoral convocado por el TNED, para las elecciones de Coría 2014-2019. Bueno, primero que nada, un agradecimiento al tribunal por esta jornada que ha llevado a cabo, para que podamos estar hoy los candidatos, todos los candidatos acá con ustedes, a un TNED para que nos también pueda transmitir y puedan vernos desde otros lugares, a doña Sinia, por permitirnos hoy estar acá y al personal también de este centro universitario. Voy a dirigirme a los puntos centrales de mi plan de trabajo. Es el brochure que yo les he entregado a ustedes hoy, y que sí les agradecería que, lo mismo que hoy está acá escrito y que les estoy entregando a ustedes, es lo que está en el blog, que al final aparece, entran ahí donde dice, Marlen Víquez Salazar, Rectoría 2014, y ahí viene toda la dirección, y pueden encontrar todos los documentos, el plan de trabajo, que es lo mismo que está hoy acá. El plan de trabajo, bueno, que me ha motivado a postularme nuevamente para la rectoría, es lo que viene al inicio en la portada de este brochure, que es para trabajar por la consolidación de una institución que democratiza la educación y el conocimiento, se vincula a profundidad con las necesidades de las regiones y los distintos sectores de nuestra comunidad nacional, y que aporta de manera crítica y propositiva a los grandes asuntos nacionales. O sea, ese es en la esencia el proyecto de la universidad. El plan de trabajo de esta servidora está constituido en seis ejes. La persona, y cuando hablamos de la persona, es como el elemento fundamental del presente y futuro de la universidad. En primer lugar, que es la razón de ser de la UNED, los estudiantes. Y entonces, ahí aparece la autorealización del estudiante, la permanencia y el éxito académico del estudiantado, y aquí interesa todo lo que es el fortalecimiento del programa de beca, los servicios de vida estudiantil, y la labor de los profesores, tutores, como procesos de orientación y acompañamiento académico. Se supone que esto es parte fundamental, porque lo he dicho y aquí lo diré en otras partes, muchos estudiantes ingresan a la UNED, pero no todos logran concluir sus estudios con la universidad. Ahí vienen, ustedes lo pueden leer, voy a destacar solamente ciertos elementos, y con respecto a los funcionarios, aquí se habla de lo que se menciona como principales aspectos importantes, lo que es la estabilidad laboral, la medicina preventiva, el ambiente laboral de respeto y de diálogo permanente con oportunidades de formación y capacitación, y un salario acorde con las funciones y responsabilidades. Hay un acuerdo desde el año 2009, que el Consejo Universitario aprobó, en el cual se le solicitaba a la administración el que tenía que presentar una propuesta de política salarial para todos y todos los, digamos, puestos de la universidad. Y al día de hoy, esa propuesta política salarial no se ha llevado a cabo, y es mi compromiso en este momento el poder que se haga efectivo eso. El sistema, segundo eje, es el sistema de gestión académica y administrativa y el papel de la planificación. Bueno, aquí lo que se está planteando es la necesidad de visualizar la planificación de una manera, como un elemento esencial, porque hay una visión, yo digo así, de una manera, de la repartición de los recursos institucionales, pero de una visión financiera, no de una visión planificada, orientada a cumplir determinados planes. Y ver lo que es la pertinencia y el impacto de la oferta académica. En este sentido, se propone como uno de los elementos fundamentales de lo que es la regionalización curricular, que es una moción aprobada en el tercer congreso universitario, y es para que la oferta académica en programas de extensión, investigación y en carreras respondan a las necesidades de las regiones. El uso de las tecnologías y la evaluación de los aprendizajes que seguimos teniendo problemas, son exámenes y pruebas de carácter memorístico y no de acuerdo con el perfil que piden las escuelas. Perdón, con que piden los planes de las carreras. Hoy se requiere de un estudiante más innovador, crítico, propositivo, pero además que pueda resolver problemas y que le dé una respuesta asertiva en el lugar en que está laburando. Y en ese sentido, pues, yo creo que, no solo yo creo, sino que lo creemos muchos funcionarios de la UNED y funcionarias de que los modelos de evaluación tienen que revisarse. La otra está es hacer una realidad la delegación y desconcentración de la administrativa de los centros universitarios para constituirse en espacios académicos de la vida, de vida académica. Recientemente vi un informe de, un, ¿cómo es? Un resumen periodístico de una actividad que se llevó a cabo en Zambito para celebrar determinadas actividades, era una semana cultural, y me pareció muy importante que eso lo hicieran. Yo le escribí a Oñacinia Marigal, este, acá, sobre la importancia de eso y que realmente me alegraba que se estuvieran apoyando ese tipo de acciones. Y, bueno, ella lo sabe, aquí en ese sentido. Ok. Pero, bueno, eso es importante que lo sepa porque me parece que la UNED es precisamente los centros universitarios. Y luego la separación de la carrera universitaria, en las tres vertientes, carrera universitaria administrativa, carrera profesional administrativa y carrera profesional académica. Porque al sector que está en el profesional administrativo, le es difícil, si no realiza academia, poder ascender en régimen universitario. Entonces, lo que hay es un único salario, y lo que pretendemos en este sentido de mi propuesta es que realmente se haga eso para que cada uno pueda tener la oportunidad real de ascender y poder mejorar su salario. Pero, además, más adelante se menciona precisamente lo que indica la realidad del artículo 34 del Estatuto Personal, que fue aprobado desde 1983, de que debe existir una escala salarial para todos los puestos de la universidad con base en las responsabilidades que eso tiene. Luego están algunas propuestas sobre la gestión de las escuelas. Es muy importante que es revisar el Estatuto Orgánico de la Universidad, que viene desde 1980 y que lo que promueve es una toma de decisiones de manera vertical. Lo que queremos es una universidad más flexible, más abierta, con diálogo y respeto, pero que realmente todas las dependencias puedan actuar de manera más efectivamente. que tengan su propia, vamos a ver si lo digo de esta manera, con los proyectos del fondo de las CRI o con los fondos del sistema, algunos centros universitarios han desarrollado lo que nosotros llamamos músculo para desarrollar determinadas actividades. Sin embargo, los centros que no han tenido oportunidad para desarrollar esos proyectos han tenido limitaciones. Bueno, el asunto es que todas las instancias puedan realmente proponer esos proyectos. Sé que existe un fondo de la rectoría para que les asigna recursos a los centros universitarios para poder trabajar y me parece que esa es una buena idea, que es con la administración de don Luis Guillermo, ¿verdad? Pero que ese fondo más bien debe fortalecerse aún más para que los centros puedan trabajar más adecuadamente. Con el Estatuto Orgánico hay un capítulo para los estudiantes que habla sobre el modelo de enseñanza y lo que le interesa a los estudiantes. Es necesario revisarlo para actualizarlo, para que esté acorde con lo que realmente hoy debería estar en un Estatuto Orgánico con los apoyos académicos que debería de tener. Fortalecer la transparencia. Ustedes saben que las actas del Consejo Universitario son públicas, pero las minutas del CONRE no. Entonces, en ese sentido, yo sí quisiera que la administración fuera transparente en toda la toma de decisiones en el CEU, en todas las dependencias, y que cualquier persona pueda realmente hacer uso de poder accesar desde la web toda la accionar para que la sociedad costarricense compruebe que somos una universidad, que estamos haciendo un uso adecuado de los recursos, pero que somos transparentes en todo lo que nos pide hasta constitucionalmente en cuanto a rendición de cuentas. La otra está la relación universidad-sociedad. Debe tener mayor presencia la UNED. Y cuando digo esto, me refiero a la presencia, no en la sede central, no en las discusiones que se dan en el Paraninfo, no en las conferencias que se dan ahí. Es mayor presencia desde los centros universitarios, donde realmente podamos demostrar que la UNED está dando una respuesta acertada y efectiva a las comunidades de acuerdo con las necesidades y demandas que requieren. Además de esto, una mayor difusión del quehacer de los centros. Por eso me gustó muchísimo cuando me di cuenta de esa actividad que estaban llevando a cabo. Hoy me di cuenta también que supe que en la actividad para OSA, estudiantes de San Vito, el grupo de baile que tiene, pues está participando, ayudándole a OSA para que puedan realmente apoyarse. Eso me parece excelente. Esa reciprocidad se tiene que dar. El otro es… ¿Cuánto me queda, doña Rosa? Ok. Decirles que voy a hablar con respecto a la internacionalización y la cooperación. Ahí está escrito cuánto es lo que realmente… ahí están los puntos esenciales. Pero es muy importante tener alianzas estratégicas y fomentar el asunto de las pasantías en estudiantes, funcionarios y… de manera que realmente responda a un proyecto de universidad. El otro está el desarrollo del talento humano. Y al final, en el punto 6, está cómo es que visualizo la universidad al final del 2019. Acá en esta hojita aparece cuáles… realmente los principios básicos que orientan el pensamiento en Malden Víquez. Y además, a lado atrás está cuáles han sido los grandes aportes y logros, de manera sintetizada, que ha hecho esta servidora desde el Consejo Universitario. Pero que, bueno, como miembro del Consejo Universitario, ha actuado de manera participativa y activa, y que ha podido defender y apoyar ciertas gestiones. Hoy tenemos, por ejemplo, una participación estudiantil en todas las tomas de decisiones, gracias a proyectos que se impulsaron desde el Consejo Universitario. Hoy tenemos un programa de becas fortalecido, por eso es el Consejo Universitario el que lo impulsó en el 2009, con base en una propuesta que esta servidora llevó. Hoy tenemos un mayor proceso de acreditación y actualización de carreras, pero eso es una política que inició desde el año 2000, que buscan en la red los acuerdos del año 2000 del Consejo Universitario, sabrán cuál fue la persona que lo propuso. Entonces, con esto termino y decirles que realmente me gustaría más escucharlos para poder ver cuáles son las inquietudes que ustedes tienen y poder compartir un poco más en ese sentido. Muchas gracias. Buenas tardes, espero que no estén muy cansaditos, pero ahí vamos para adelante. A quienes no me conocen, mi nombre es Rosa María Vindas Chávez, oriunda de San Pablo de Heredia, menor, la hija menor de 13 hermanos, la docena del diablo, quien tuvo la oportunidad, al igual que ustedes, de formarse en una universidad pública, que gracias a que en mi época verdaderamente la educación era gratuita, pude llevar la carrera de economía en la Universidad de Costa Rica y en 1988, una vez que me egreso, me da la oportunidad, José Manuel Castillo y don Carlos Palma, de que me haga estudiante asistente, asistente estudiantil. Gracias a la oportunidad que me dieron mis profesores, porque siempre es evidente de que soy hiperactiva y que soy una persona que le gusta participar y que genero mucha innovación, que genero mucha polémica también. Bien, resulta de que me incorporé a lo que era la academia, aprendí a amar la academia, aprendí a buscar metodologías mediante las cuales mis estudiantes en economía, que ha sido el área en el que siempre me he desarrollado, he dado cursos de comercio internacional, de teoría monetaria, de economía general, de macro, de micro, y hasta de recursos humanos, gestión de talento humano, reclutamiento y selección, etcétera, etcétera, etcétera. El incorporarme a la docencia me dio la oportunidad de estar a la par de los estudiantes, a la par de los estudiantes de universidades privadas, con lo cual aprendí cuáles eran las necesidades en su momento en esas, en ese grupo estudiantil. El tiempo pasa, llego a obtener una maestría en comercio internacional, sigo estudiando y saco una licenciatura en recursos humanos, y Dios me permite llegar a la UNED. Y hoy le doy gracias a Dios que en esta universidad me hayan dado la oportunidad y tenga el honor de estar luchando para llegar a una posición de rectoría, donde a través de mis ideas y a través de las propuestas que están ya indicadas en un plan de trabajo que entiendo que va a estar guindado en la página en estos días, van a ver ustedes cuál es mi pensamiento. Considero que puedo ser una persona un poco jocosa, no me gusta la monotonía, no me gusta, pero también soy una mujer de ideas, una mujer de empeño, una mujer que trata en cada puesto donde está de dejar su marca. ¿Para viejo o para mal? No sabemos, muchas en la institución donde estoy, en mi puesto de jefe de recursos humanos, consideraron que estaba siendo una persona que no le colaboraba a la administración, pero lejos de considerar de que no le he colaborado a la administración, creo que he dado una cátedra, que he dado un cambio de lo que es la autonomía universitaria. En mi programa, el primer tema es la autonomía universitaria, y la autonomía universitaria la considero un elemento fundamental que está basado en los pilares de las normas que nosotros mismos hemos establecido y lo que he tratado, porque así me llevó la vida en este puesto de la UNED, fue hacer cumplir la norma tal y como sus creadores la generaron. El conocimiento de la norma es fundamental. Ningún funcionario público, ningún estudiante puede alegar ignorancia de la norma. Y tenemos que aprender el espíritu de la norma, y tenemos que aprender cómo se aplica la norma en beneficio de nuestra institución. La autonomía la defenderé y más que todo en libertad de cátedra, a capa y espada. Pero, no permitiré que la autonomía se interprete de manera tal que pueda afectar a los estudiantes o pueda afectar a los funcionarios. La realidad de la UNED, una institución donde la mayoría son funcionarios a nivel interino, ¿por qué? Porque quienes están ejerciendo la administración no han entendido que es su responsabilidad en el plazo de un año sacar a concurso las plazas. Ha hecho que en este momento muchos funcionarios que tienen años de participar en la institución no tengan derecho a tener voz y voto en una elección. En el caso de los estudiantes, fue necesario luchas que ya pasaron para poder aclarar que los estudiantes tenían derecho al voto, que los estudiantes tienen la responsabilidad de participar, que todos juntos hacemos el cambio de la UNED. Los ejes de mi programa, calidad. Todos los estudiantes, estoy seguro, de que en esta área son muy orgullosos de ser unedianos. Y uno de los elementos que tiene Zambito, y se ve a simple vista, es el orgullo que tienen de llevar la camiseta UNED. Y eso no se cuenta, eso no se dice, eso se ve y se percibe nada más. Ojalá todos nuestros estudiantes y todos nuestros funcionarios fueran tan orgullosos de estar en una institución de educación superior como lo de la UNED. Si fuéramos estudiantes de Harvard, andaríamos con la frente en alto, como alguien lo hizo por ahí, ¿verdad? Yo estuve una semana en Harvard, nosotros tenemos una vida en la UNED. Y tenemos que hacer crecer, tenemos que fortalecer esta institución benemérita para que los hijos y los hijos de los hijos tengan la oportunidad que nosotros estamos teniendo. Que todo está bien, no todo está bien. Que hacemos el mejor esfuerzo, hacemos el mejor esfuerzo. Pero solamente si todos trabajamos juntos, podemos sacarlo adelante. Tecnología es necesaria. Tecnología no puede ser solo el pilar porque la tecnología es muy cambiante. Pero tiene que ser en esta educación a distancia y en pueblos alejados, como nos sucede en este momento, en lugares como en Zambito, es una base muy importante para cortar distancias. Respeto a las competencias, es uno de mis ejes fundamentales. Yo no tengo desde San José, ¿por qué venirle a decirle a Doña Sinia? ¿Por qué venirle a decirle a Don Juan? ¿Por qué venirle a decirle a todos los compañeros qué requiere Zambito? Son ustedes quienes proactivamente y de acuerdo a sus competencias, y de acuerdo a sus responsabilidades y a sus funciones, quienes deben trasladar la información. Y nosotros, los que lleguemos a administrar, tomar los elementos importantes para retroalimentar la administración y tomar decisiones. equidad, equidad de trato no solo a los funcionarios, equidad de trato no solo a nivel nacional para nuestros unedianos, sino equidad de trato de los estudiantes. Bien lo ha dicho el señor rector y siempre he dicho, de yo llegar a tener la oportunidad de ser rectora, no tengo por qué no tomar las ideas positivas de mis dos compañeros. ¿Por qué? Porque todo suma, Juan, nada resta, ¿verdad? Todo suma en esta vida. Y lo que tenemos que hacer es personas positivas que busquemos crecer. Yo les prometo que la UNED crece y con Rosa se fortalece. Yo necesito del conocimiento de ustedes. Yo como profesora sé el sentir de los estudiantes, y sé que en un determinado momento las rúbricas no funcionaron. Nos evaluaron cosas que no venían en el bendito programa. Nos utilizaron terminología ahora en economía, en el último examen, que no era la terminología que estábamos acostumbrados y nos sonaron. El procedimiento para aprender a estudiar a distancia es lento y necesita acompañamiento. ¿Cómo vamos a dar ese acompañamiento? Lo he dicho en esta gira. Onda UNED es una posibilidad. Un call center con desviación de llamadas a los tutores específicos es otra oportunidad. La tecnología nos acerca. Bueno, tal vez no puede la UNED traer acá todas las tutorías presenciales, pero sí podemos dar las tecnologías y podemos dar los procedimientos para poder resolver las cosas. No solamente con internet, no solamente todos estos desarrollos de punta son los que nos acercan. Tenemos radio, tenemos televisión. La UNED es número uno en producción audiovisual. Explotemos. Explotemos como estudiantes, explotemos como funcionarios esas ventajas. En este momento, la UNED tiene carreras acreditadas. Y la acreditación de la UNED, yo estoy seguro que ustedes en Zambito no tienen otra universidad que les pueda dar la oportunidad de tener aquí, llevar aquí una carrera que es acreditada. Y la UNED se lo da. ¿Y dónde están los bombos y platillos para que todo Zambito sepa de que esa es una opción, que ese es un plus de la UNED? Hay que explotarlo. Tenemos que invertir en posesionar a la UNED como lo que es. Una universidad líder. Una universidad número uno. Una universidad de la cual estamos los estudiantes orgullosos de participar y los funcionarios de trabajar. El estudiante requiere beca. El estudiante requiere acompañamiento. Tenemos que innovar formas de determinar qué es lo que la comunidad necesita para llevarlo y que nos lo dé la UNED. Somos nosotros los que formamos la universidad. Somos nosotros los que sabemos a dónde nos aprieta el zapato. Somos nosotros los que tenemos que colaborar con ideas para el cambio. En este momento donde la economía está tan difícil, en este momento donde los estudiantes tienen que trabajar para poder sobrevivir, en este momento donde sabemos que para pasar la línea de pobreza tenemos que tener por lo menos los créditos necesarios de un tercer nivel, la UNED nota la mano. Tomemos la mano de esa universidad y crezcamos con ella. Démonos la oportunidad de decirle a otras personas, aquí está la UNED. Miren, San Vito, qué instalaciones más lindas tenemos. Aquí hay internet. Aquí hay tecnología de punta. No estamos lejos. La UNED cumple su papel de llegar a todas las personas que normalmente no tendrían oportunidad de tener acceso a la educación superior. Yo creo que a la fecha, la UNED ha cumplido su papel. Yo creo que a la fecha son miles y miles los graduados de la UNED. En el pasado se trabajó bien. En el presente hay que trabajar mejor. Y el futuro no ha llegado, pero lo tenemos que planear. ¿Cómo lo tenemos que planear? Con una regionalización y una determinación de qué es lo que quiere San Vito. Pero si queremos saber qué es lo que quiere San Vito, tenemos que programar, tenemos que detectar necesidades y tenemos que hacer planes de trabajo. La transparencia, la equidad, no puede faltar. En este momento que dijo doña Marlene de que el Consejo Universitario genera sus actas, hoy yo estoy muy contenta. Porque después de muchos años, seis años se cumplen el lunes de yo trabajar en la UNED como jefe de recursos humanos, logré ver el último día que la eficiencia de la UNED creciera a tal magnitud que el acta del miércoles fue presentada el jueves. El acta de martes fue presentada el jueves. En dos días, por las circunstancias que fueran, demostramos que ya ahora somos tan eficientes que no necesitamos dos meses para tener acceso a las decisiones de quienes llevan el aspecto de la política interna. Hay muchas cosas por hacer. Hay necesidades de los estudiantes. Hay necesidades. Hay que hacer inserción laboral. Hay que definir las carreras que ocupamos. Hay que ver las cargas académicas. Pero es el momento. Llegó el momento. Estamos, el presente es hoy. El presente se vive hoy. Y el presente, en el presente es donde se dan soluciones. Yo les agradezco la atención brindada. La UNED crece y con Rosa se fortalece. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Y muy buenas tardes. Quiero así saludar de forma muy especial a doña Rosa, a doña Marlene. También agradecerle a CINIA y a toda la gente del Centro Unitario de San Vito que nos reciban hoy aquí, a los estudiantes. Y lógicamente el trabajo que no es nada sencillo del tribunal para poder escucharnos con los intereses que nosotros tenemos y expresar sobre todo las voluntades de por qué pretendemos alcanzar la rectoría. Un saludo muy especial a la gente de Don Daunet y a la gente que nos escucha y ve. Hoy, bueno, esta es nuestra tercera presentación, pero no por eso, por ser la tercera y por tener ya condiciones especiales después de haber acumulado varias horas de viaje, podemos desvalorar cualquier esfuerzo que se haga por escucharnos. todo lo contrario, con mucha ilusión venimos a plantear y en mi caso con mucha expectativa poder plantearle a ustedes por qué Luis Guillermo Carpio Malabasi, actual rector, pretende que la comunidad universitaria, funcionarios, estudiantes, administrativos, profesores, etcétera, nos permita otro periodo para poder concretar algunas cosas que vienen de camino. Lógicamente es, no crean que es sencillo, hablo como rector o hablo como candidato, pero al final de cuentas se da una fusión de intereses porque la responsabilidad que yo tengo y el deber que yo tengo para con ustedes es precisamente el tener que defender lo que he hecho, plantear lo que estamos haciendo, pero más que todo y sobre todo el planteamiento que viene para este segundo periodo de rectoril es casualmente el pensar en el futuro de la UNED. ¿Cuál es la UNED que queremos para el futuro? un proyecto que nosotros tenemos que ir desarrollando que no lo podemos hacer nosotros solos y lo que queremos es que cada paso que vayamos dando vayamos involucrando a los diferentes sectores de la universidad para poder establecer así una estrategia y seguir con lo que nosotros hemos llamado la nueva UNED. Lógicamente con todas las bases de información que tenemos para nosotros es muy relevante el poder establecer que acciones como por ejemplo la desconcentración de centros y la diferente capacidad diferente la forma de darle capacidad a los centros universitarios y ojalá llegaran a ser de autogestión. Pensábamos en un principio que fue la parte más dura cuando tratamos de implementar aquellas diferencias que habían entre los centros donde no podíamos establecer lineamientos generales porque se podían implementar en unos pero en otros no. Se podían establecer acciones en unos y en otros no. ¿A qué se debía eso? Bueno, simplemente por las diferencias que habían. San Vito no es la excepción. Recuerdo, bueno, ahora que estamos en estas instalaciones tan adecuadas, tan bonitas, recuerdo como en la presentación que hicimos en algún momento en el centro unitario anterior no podíamos ni siquiera hablar porque pasaban los perifoneos al principio que aquellos escándalos que se daban no nos escuchábamos había que dejar de hablar para poder terminar la idea central y así como esos existían otros entonces empezamos a desarrollar estrategias específicas para cada centro a tal punto que en este momento tenemos una estrategia para cada uno de los 34 centros estrategias de desarrollo estrategias de fortalecimiento estrategias de concreción de sus infraestructuras propias que es fundamental pero para qué lo queremos porque los estudiantes necesitan y los profesores necesitan condiciones adecuadas para poder trabajar para poder estudiar y sobre todo para poder venir a un lugar donde tenga al menos un ambiente universitario y puedan identificarse con la universidad lógicamente inician todas esas estrategias y hoy hemos logrado concretar por lo menos un 60 65 hasta tal vez un 70% de todo aquello que hemos venido trabajando y en función de eso es que queremos hoy y yo quiero hoy que valoren la posibilidad de que me permitan primero concluir lo que hemos empezado que eso para nosotros es fundamental que nos permitan cosechar la siembra que hemos tenido en estos años pero más que todo que nos permitan a nosotros hacer esos planteamientos que no son planteamientos de una sola persona sino que son planteamientos de grupos donde vamos a trabajar grupalmente y poder establecer así cuáles son los caminos más adecuados para ir caminando hacia el futuro Costa Rica vive momentos que son complejos muy complejos y dentro de esos momentos se establece un ambiente que es muy de incertidumbre cuando las condiciones socioeconómicas del país la macroeconomía que nosotros tenemos está en una incertidumbre tal que ni siquiera podemos establecer cuáles van a ser las estrategias que vamos a llegar a tener ante un posible cambio bueno posible no ante un cambio de gobierno que es inminente y a partir del 6 de abril vamos a conocer un poco más de ese detalle lógicamente ante esta incertidumbre se están planteando estrategias concretas para poder fortalecer la institución hemos iniciado contactos con los posibles dos gobiernos hemos logrado tener panoramas más claros en dinámicas relacionadas con la educación costarricense y sobre eso es que vamos a estar planteando actividades para cómo fortalecer la institución pero hay algo que me interesa mucho más además de fortalecerle también significa es qué actividades podemos estar desarrollando para con la sociedad esas actividades que nosotros buscamos y están realizadas o deberán realizarse desde muchas perspectivas por ejemplo la primera que nosotros tenemos es la relación de la universidad con la comunidad donde los centros universitarios inician una etapa desde hace muchos años a interactuar funcionarios centro estudiantes y comunidad y se hace aquel triángulo que hablábamos hace un tiempo donde nos convertíamos los tres elementos de ese triángulo en socios estratégicos para poder casualmente nosotros entender qué es lo que necesita la comunidad la comunidad entender qué es lo que quiere la UNED con ella y en el centro como elemento ganador serían los estudiantes los que deben fortalecerse de las actividades que nazcan de ambos sectores esos sectores que nosotros queremos fortalecer casualmente reflejan el quehacer institucional la universidad estatal a distancia tiene por vocación ser regional la UNED tiene que tener una presencia pura una presencia única en las regiones cuando hablamos de la presencia de la UNED para nosotros es muy importante el poder fortalecer las actividades de extensión pero también la acción social donde lleguemos con programas específicos y donde lleguemos con actividades que podamos referenciarnos con la comunidad como han surgido algunos proyectos sobre todo culturales en algunas sedes esta no es la excepción y casualmente ese tipo de cosas son las que reflejan el quehacer de la comunidad y las que nos dicen a nosotros qué es lo que tenemos que hacer en función de eso pero también está la otra actividad que para nosotros es la responsabilidad que es casualmente el fortalecer nuestra oferta académica venimos trabajando sustancialmente en que la oferta académica de la institución tiene que recibir no modificaciones pero si agregados importantes a lo que hemos venido haciendo hemos iniciado un proceso ya que es la ingeniería industrial un plan piloto que está en este momento en Alajuela con una metodología totalmente diferente que lo que busca es el éxito del estudiante y principalmente que el estudiante permanezca más en la institución venimos desarrollando también una estrategia para abrir dentro de meses una nueva ingeniería que es ingeniería informática con énfasis en telecomunicaciones que son dos proyectos que nosotros tenemos en este momento que se identifica casualmente con las posibilidades urgentes que tiene la comunidad nosotros hemos querido plantear una oferta académica pertinente y para eso hemos variado totalmente la estrategia aquella estrategia que íbamos donde lanzábamos carreras a todo el territorio nacional ahora estamos desarrollando un plan para darle a las regiones la carrera las actividades que requieren porque los planes de centros universitarios los planes de las comunidades son muy diferentes Costa Rica es un país muy pequeño pero hay una variedad étnica como pocos tienen Costa Rica es un país muy pequeño pero tenemos unas diferencias tan grandes en infraestructura país como pocos países tienen entonces es muy diferente que lo que podemos estar hablando sobre educación aquí en San Vito como lo que podríamos estar hablando en las costas en Talamanca o hablemos en el norte con la cruz con Iberia o cualquiera de Gupala cualquiera de las sedes que tenemos ahí esa diferenciación tenemos que entenderla entonces seguir masificando una oferta académica puede más bien resultarnos contraproducente tenemos que fortalecer lo que ya está tenemos que fortalecer lo que hemos logrado consolidar a través de tanto tiempo pero de aquí iniciar un proceso de cambio que se refiere casualmente a poder establecer en las regiones lo que esas regiones necesitan nos preocupa fundamentalmente algunos aspectos que son no podemos dejarlos a un lado como por ejemplo es la equidad un elemento fundamental para los estudiantes donde en San José reciben una cantidad de servicios y conforme se van separando se van distanciando de San José esos servicios se van diluyendo a tal punto que cuando más se orientan hacia las costas o más se orientan hacia las montañas los servicios van disminuyendo por una capacidad lógica que tiene la institución donde llegar en las dinámicas de educación a distancia que tenemos actualmente es casi imposible para no decir que del todo no se puede sin embargo ahí es donde hemos considerado que la tecnología actualmente lejos de ser un enemigo tiene que convertirse en un aliado de nuestros propósitos la tecnología tiene que ser para nosotros la mejor forma de poder encontrar alternativas para que los métodos tradicionales se hagan de llevar la docencia se conviertan en una realidad y es ahí donde estamos trabajando muy fuerte lógicamente cuando hablamos de tecnología nosotros sabemos que los estudiantes las estudiantes no todos pueden tener una computadora en su casa no todos pueden tener un teléfono inteligente en su casa ni todos tienen acceso porque casualmente dependiendo del lugar las facilidades hay inclusive hay zonas de país en que ni siquiera internet hay entonces tenemos que buscar la forma para que las políticas que nosotros estamos implementando tenemos que buscar la forma para que las acciones que estamos implementando para el futuro no se conviertan en un elemento excluyente no todo lo contrario tenemos que cada vez que vayamos pensando que la tecnología nos puede ayudar para acercar al estudiante con nuestra academia eso tiene que ser un proceso amigable y dejo lejos de ser excluyente todo lo contrario debe tener una ponderación al final que sea inclusiva la UNED debe ser una universidad inclusiva es una obligación de nosotros para con la sociedad la UNED debe tener modelos y características propias para saber atender exactamente las necesidades que se tienen quien no sabe que la mujer de la zona rural principalmente las zonas alejadas es las personas que menos oportunidades tienen y no solo por la lejanía sino porque hay características culturales que rigen a las mujeres en las zonas rurales que ya no solo les dan desventaja con respecto a otras sino que las limita para poder desarrollar sus proyectos las limita para poder tener sus capacidades en pleno y poder plantear porque lo que sucede en este país es que las políticas de gobierno las políticas que no son ni siquiera del país sino se van concentrando en el gran área metropolitana nos olvidamos de las regiones y la gente en este momento tiene que buscar cómo irse para San José para poder llegar a tener alguna oportunidad y eso es lo que la UNED no quiere muchísimas gracias bueno muchas gracias a doña Marlen doña Rosa y a don Luis Guillermo por esta primera intervención seguidamente vamos a abrir el periodo de retroalimentación hacia las dos señoras candidatas y el candidato de parte de la audiencia dejaríamos el micrófono abierto para las consultas preguntas o inquietudes que tengan bueno este voy a ver si las trato de enfocar para todos relacionadas primero con el talento y recurso humano y posteriormente dos o tres preguntas aparte para todos los candidatos me escuchan es que estoy fatal de la garganta consideran ustedes porque lo hemos escuchado que el funcionario de centros universitarios solamente debe apegarse a las funciones que indica un manual de puestos limitándonos únicamente a ello dos se habla de una nueva estructura ocupacional de centros universitarios como creen ustedes que de la rectoría puede hacerse realidad este proyecto y por parte de la oficina de recursos humanos que apoyo le han brindado o como lo piensan fortalecer consideran ustedes que se debe realizar la asignación de funcionarios de cada centro de una manera diferente ya que actualmente se siente una marcada diferencia y no se cuenta con una estructura ocupacional bien definida la primera de la última consideran ustedes que debe hacerse la asignación de funcionarios de cada centro universitario de una manera diferente ya que se nota una marcada diferencia y no se cuenta con una estructura ocupacional bien definida no sé si me captan lo que les quiero decir bueno por ejemplo hay centros universitarios que tienen ocho funcionarios atendiendo dos mil y restos de estudiantes y otros no verdad ok si logran alcanzar las rectorías como proponen ustedes desde su plan de trabajo que los centros universitarios que no tenemos infraestructura propia podamos contar con ellos antes de finalizar este periodo como podemos o como nos van a ayudar ustedes desde la rectoría para potenciar esas capacidades del talento humano de cada funcionario y contar con el respaldo institucional para ello esas son relacionadas al talento humano posteriormente les hago las otras tres o las hago todas perfecto la última como podemos potenciar las capacidades del talento humano de cada funcionario de centros y contar con el respaldo institucional para ello como proponen ustedes desde la rectoría o como lo visualizan un incremento en el porcentaje de graduandos si existen algunas carreras y programas que ponen limitantes al estudiante cada día actualmente lo vivimos con Marena que el estudiante se está quejando demasiado porque no pueden avanzar en su plan de estudios sí señora creen ustedes que el nombramiento del director o directora de centros lo deben realizar desde el consejo universitario como se ha efectuado hasta el momento o bien se puede plantear una posibilidad de que nosotros como administradores o centros universitarios elijamos quienes nos guían a nosotros y por último como nos van a ayudar a fortalecer la gestión administrativa académica extensión y acción social en los centros universitarios que gracias a Dios hasta estos años nuestro centro universitario sí ha tenido mucha acción social y eso nos ha fortalecido con la comunidad pero como nos van a ayudar ustedes para fortalecer esa gestión administrativa académica extensión y acción social para seguirnos proyectando esa comunidad que así no lo demanda muchas gracias no sé si hay alguna otra consulta pregunta bueno las dos señores candidatas y el candidato van a tener cinco minutos para responder y una réplica de cuatro minutos tienen nueve minutos para responder iniciaríamos con don Luis Guillermo bien bueno muchas gracias doña Sinia en realidad existen tantas variables que han a lo largo de la historia han marcado las sedes que a lo largo de la historia han marcado las diferentes sedes de la UNED que muchas de esas inclusive se dieron no recientemente sino hace muchos años y siguen existiendo esas diferencias que a veces resultan odiosas por así decirlo sin embargo toda comparación siempre es odiosa a mi criterio y ese ese tipo de elementos son los que vienen a desajustar muchas veces la forma de cómo vienen los centros a desarrollar su gestión estoy tratando porque son muchas preguntas estoy tratando de tomar la temática que es la que me interesa porque la gestión administrativa la gestión académica de los centros tiene que irse viendo fortalecida de diferentes maneras por ejemplo la gestión académica en algún momento y creo que ya está muy cercano los centros universitarios tienen que llegar a tener mayor decisión de cómo por lo menos mínimo organizar sus tutorías eso lo hemos venido defendiendo desde el consejo de rectoría sin embargo existen otras variables donde la asignación de tutores no depende simplemente de una necesidad de un centro sino también hay variables de contratación de calendarización pero siguen existiendo algunas deficiencias que deberíamos ir viendo como por ejemplo la concentración en ciertos días de tutorías y hay otros días que definitivamente se relajan y no hay una equidad cosa que desfavorece al estudiante porque muchas veces se le juntan inclusive hasta dos tutorías y no pueden tienen que escoger a cuál van si a una o a la otra esa gestión lógicamente las cátedras tienen autonomía de gestión la libertad de cátedra de organización nosotros no intervenimos pero si tiene que empezar a establecerse algunas reglas del juego existen algunas políticas que nosotros estamos desarrollando para poder estandarizar los servicios académicos para poder estandarizar la gestión ahora cuando tenemos por ejemplo diferentes centros con diferentes tamaños y diferentes cantidades el consejo de rectoría ya le había solicitado al centro de investigación y evaluación institucional si no me equivoco la posibilidad de que se hiciera un estudio de cómo son las capacidades de cada centro y cuáles son las necesidades de cada centro para poder plantear el recurso que tiene inclusive y creo que también se intervino en ese acuerdo a la oficina de recursos humanos que se planteó cuál era la estructura adecuada para el centro universitario bien está el encargado del centro y de ahí para abajo cómo se va a empezar a desarrollar esos desequilibrios se están analizando San Vito es casualmente un ejemplo donde había sobrepoblación por así decirlo en algún lado y hoy se ha hecho un balance para poder empezar a desarrollar extensión desde el centro sin embargo esos son procesos de negociación que no dependen ni siquiera de uno para trasladar a una persona existen tres elementos que la persona acepte que la persona que tiene el código lo sea y que la persona donde va a ir lo reciba eso nadie lo puede sobreponer hay tantas cosas que tenemos aquí también pero por ejemplo la construcción de las sedes que doña Zinia lo está preguntando es una preocupación para nosotros grande y hay una estrategia para cada centro eso lo dije en un principio y casualmente bueno por eso eso me hizo me preocupó y hace dos tres semanas estuve aquí por la preocupación que teníamos con esta linda sede que tanto costó y que nos vamos a rehusar a perderla pero no podemos dejar de buscar alternativas primero hasta que no tengamos un lote porque es una secuencia de cosas yo les puedo llegar a decir el año entrante construimos la sede no primero tenemos que buscar el lote que el lote sea adecuado que tenga las condiciones mínimas después buscar el financiamiento para el terreno para la construcción iniciar un proceso y eso es un proceso lento en este momento de todos los centros que no tenían terreno hemos encontrado cerca de ocho terrenos para ya solventar a los centros que no la tenían quedo aquí en la réplica podemos ampliar yo creo que también haré uso de mis cuatro minutos de la réplica ok muy importante las preguntas todas que están haciendo y le agradezco desearía tener más tiempo para poder responder con respecto al talento humano me parece que es una de las preguntas esenciales yo lo que lo menciono acá como uno de los elementos fundamentales para el proyecto que yo estoy proponiendo si le agradecería que por falta de tiempo no lo puedo desarrollar pero inclusive indico acá que debe existir un programa que liderará las próximas perdón para formar a las próximas generaciones que van a liderar a la UNED porque tienen que tener esa visión de futuro y tienen que tener un conocimiento real que a pesar de que se critica tanto el pasado si usted no conoce las raíces y cuál es la misión de la UNED y cuál es la esencia de la UNED usted no puede proyectar a futuro la universidad entonces hay un programa en ese sentido que estoy proponiendo voy a relacionar eso con respecto al talento humano de los centros universitarios bueno que está sucediendo que gracias a la UNED y a la oferta a los programas de capacitación muchos de sus funcionarios en los centros iniciaron y hoy están en un puesto administrativo pero se han ido graduando y han alcanzado su bachillerato y licenciatura eso implica que su formación sus capacidades se cambiaron y eso implica que hay que hacer una revisión de esas capacidades del talento humano en cada centro universitario para ver cómo lo potenciamos para que realmente puedan contribuir en el desarrollo de proyectos ¿por qué? porque en el tercer congreso se aprobó que los centros universitarios son espacios académicos y como tal requieren una funcionalidad muy abierta de parte del personal de los centros para que puedan desarrollar e impulsar y comprometerse con los proyectos de investigación extensión y docencia ¿por qué no pueden dar tutoría? ¿por qué no pueden contribuir en otros aspectos? esa es la función esencial me gustaría referirme a más pero no puedo en este momento con la estructura ocupacional claro esto es un logro del consejo universitario ante una consulta a la Contraloría General de la República es a raíz de la Contraloría General de la República que se decide definir una estructura ocupacional y esa estructura ocupacional ya la definió el consejo universitario para el sector profesional porque hay una estructura ocupacional que estaba definida que son 30 categorías para el sector administrativo muy bien corresponde a la política de desconcentración y el apoyo que tiene que ver con los centros universitarios pero bueno yo creo que la pregunta que usted hace es muy buena porque eso implica que hay que hacer una revisión del talento humano que estaba colaborando como administrativo y que hoy están graduados porque a usted la última graduación la vi ¿verdad? gente que se está graduando y ya ahora adquieren una licenciatura y se convierte en un potencial que hay que desarrollar y utilizar ¿verdad que es? inclusive reclasificar los puestos para que puedan actuar el otro asunto es ¿cuánto me quedan? bueno el otro asunto es con los porcentajes de graduación vea yo lamento muchísimo lo que me dice y me sorprende tremendamente yo sé que son muchos por eso dije que son muchos los que ingresan pero son muchos los que se gradúan porque y donde he visto mayores obstáculos cuando tienen que hacer los trabajos finales de graduación es una barbaridad y yo en ese momento saqué un acuerdo al consejo universitario donde se les pide a los directores de escuela que le brinden un informe al consejo universitario que es lo que está pasando para ser efectivo precisamente lo que está convirtiéndose en una pesadilla o un obstáculo para los estudiantes bueno ahí estamos todavía esperando el informe porque lo están haciendo con respecto a la parte del director de centro si tienen que elegirlo por supuesto que sí eso es algo muy importante dichosamente hay una por eso yo pongo que hay que cambiar modificar el estatuto orgánico para cambiar las funciones del consejo universitario para hacerlo realmente en lo que tiene que ser en la definición de políticas y que es un estatuto que respondió al año 82 es necesario modificarlo pero eso quiere decir además que hay que contar con una serie de procedimientos para que se muestre también transparencia y no se convierta en un clientelismo político ¿verdad? porque es muy peligroso para la universidad gracias en la réplica le contesto las noches se me adelantó doña Marlene bueno ahora sí pesecillo al agua por cierto don Luis Guillermo si quiere continuar el programa está contratado vengan a hablar conmigo seguimos adelante es que dice que le ayudemos a terminar su programa le termina el programa en la administración de doña Rosa manual de puestos doña Sinia manual de puestos doña Sinia ¿qué es el manual de puestos? por primera vez creo yo tienen ustedes ya acceso a un manual de puestos que existe hace tiempo pero que antes era top secret ahora al menos tenemos transparencia en recursos humanos todo está en la red ¿qué pasa con el manual de puestos? el manual de puestos es el resultado de un proceso donde de conformidad a la estructura organizacional tenemos que tener equidad vertical ¿a qué me refiero? hay una estructura que dice cuál es la jerarquía y en la jerarquía donde vienen centros universitarios si bien los centros universitarios no todos son iguales y no toda la gente hace lo mismo al menos en esqueleto por decirlo así tenemos que tener una homogeneidad no podemos tener un centro universitario que tenga un director y todos asistentes no podemos y otro centro universitario donde tengamos un director y todos auxiliares hay que tratar de ser equitativo ¿qué es lo importante? el manual de puestos no es el que determina la segunda fase lo que vamos a empezar ahora que es el manual de cargos es lo que los va a hacer diferentes entonces ahí si ustedes se van a poner nombres y apellidos Rosa, Vinda, Chávez, Carillas, Suaves todo lo que ustedes quieran ok es el manual de cargos que es tan importante porque ese manual de cargos va a decir las funciones específicas no va a decir auxiliar administrativo 1 sino va a decir auxiliar administrativo 1 del centro de Villanay que no va a ser igual al de Palmares ni al de San Carlos ni al de ninguna otra parte y ahí hace la diferenciación ok eso es muy importante la nueva estructura de los centros respecto a las competencias por algo puse yo eso en mi plan de trabajo resulta sucede y acontece como decían los vigillos de antes que quien debió arrancar de acuerdo a la norma toda esta nueva estructura de centros CPPI porque hasta que no tengamos la estructura organizacional de como venía no podemos hacer la estructura ocupacional sin embargo a veces hay ideas tan grandes que se empiezan y después se van ahí arreglando el camino desde mi perspectiva las entidades competentes no arrancaron en orden y en forma todo proyecto tiene que tener un programa unos recursos un cronograma y un orden desgraciadamente me parece que aquí fallamos asignación de puestos a los centros si hacemos las cosas bien y hacemos bien la estructura vamos a tener asignaciones de puestos diferentes yo he luchado por una estructura ocupacional verdadera en la UNED porque no todos los centros son iguales los dedos de la mano no son iguales y menos este mío ¿qué diferente que es? me dole un dedo igual sucede yo no puedo valorar una vez que yo tengo el manual de puestos tengo que valorar el puesto yo no puedo valorar un puesto aunque sea el mismo en diferentes lugares igual porque tienen diferentes responsabilidades diferentes consecuencias del error diferentes cantidades de supervisión y eso hay que entrarle en la UNED y por favor no digamos que es que vamos a ser inequitativos no, más bien vamos a ser justos vamos a ser justos vamos a darle al César lo que es del César pero ¿qué implica? tenemos que tener indicadores de gestión y ahí tenemos que ordenarlos potenciar el capital humano perdón potenciar es responsabilidad suya doña Sinia el COVID antes el CAP y recursos humanos es una unidad que año a año pide una determinación de necesidades y para eso usted le paga un cargo de autoridad para que usted maneje a su gente diga yo necesito que Diego Juancito llegue a ser profesional en contabilidad ok Juan ves que yo quiero ser dibujante no, no, no papito el centro ocupa un contador así es que yo le voy a promover a usted a partir de ahora lo sacrifico un cuarto de tiempo mío un cuarto de tiempo suyo y empiezo a estudiar una licenciatura en contabilidad la programo en un plan de capacitación la mando al COBE para que la dé gracias después contesto lo demás no, usted ya empezó sigo yo sigamos con la réplica cuatro minutos más déjeme qué salvado voy a terminar todo ok al final vemos otra más ok incrementos en las graduaciones es un problema cómo incrementar nuestros graduados hemos visto y el día de hoy hay un elemento que hay que hay que ver hoy aprendí dos cosas primero de que el estudiante UNED no puede seguir teniendo un una currícula tan larga que haga que nuestros cursos y nuestros y nuestras graduaciones requieran igual que la Universidad de Costa Rica cinco años seis años ¿por qué? porque estamos perdiendo competitividad resulta que yo entiendo que alguna vez en la historia porque yo no estuve así no pude estar en la historia pero no importa ya voy aprendiendo de ella resulta que nos hicimos de semestres a cuatrimestres en algún momento ¿por qué? porque queríamos acelerar ah caray ustedes saben por qué en la UNED entra tanta gente y se va porque en la UNED es rapidísimo hacer las generales no nos dice nada de eso claro que nos dice algo ¿qué es el mensaje que nos están dando? ¿por qué los universitarios estatales del San Francisco los que son medios chispas vienen aquí a hacer las generales? porque es más rápido entonces tomemos el mensaje para otras carreras veamos a ver qué hacemos para poder sin bajar la calidad aumentar la velocidad y darles competitividad a nuestra gente ¿por qué no avanzamos en cursos? de precisamente ¿por qué el estudiante se cansa? entonces también hay que complementar esa decisión que entiendo que es bien engorrosa porque de feria tiene que pasar hasta las políticas si se hace la cambia de currícula hay que ver entonces hay que mejorar ese procedimiento todo tiene mejora y aparte de eso hay que dar un acompañamiento al estudiante si un estudiante se nos queda al trabajo hay que darle un empujoncito ¡pah! vamos vamos no 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 vamos vea se me está quedando dos meses ¿dónde tenemos? ese personal nosotros no lo tenemos no tenemos al funcionario de monitoreo control de calidad es importante fortalecer la acción social y la administración de la comunidad perdóneme pero discúlpeme totalmente suyo doña Sinia esa es su competencia esa es su función esa es parte de lo suyo ¿de dónde agarran los recursos? usted lo planea usted lo programa y usted dice mire aquí en Villanayle perdón aquí en Zambito necesitamos la hidrofonía porque ya veo algo que me parece como hidrofonía ok yo lo escribo y lo dejo dicho en papelitos hablan aquí está mi programa para el otro año yo quiero hacer pero Sinia pero ya no tenemos el programa bueno yo le estoy diciendo que es lo que necesito si usted me lo da bien yo cumplo y si usted cumple y papelitos hablan puede llegar a decirle a la administración vea señores yo lo he dicho no lo han hecho cuando ahora se dice que es la Contraloría General de la República la que de acuerdo a la lucha por el artículo 74 fue la que dijo que teníamos que arruinar el manual de puestos no importa a mí no me importa quién diga quién lo hizo de quién es la obra lo importante es que se haga sin embargo les cuento que al respecto esta que está aquí que es la hija de mi mamá que no es mi hermana o sea yo soy la que he luchado en gran parte y espero llegar a concretar una estructura salarial una estructura ocupacional en algún momento acorde a lo que la UNED requiere que tenga el respeto a salarios mínimos que tenga la dignificación de los funcionarios UNED y que vamos a ver de dónde agarramos la plata porque de algún lado a alguien le quitamos por una ley un par de puntillos como a Conave con la gasolina que tiene un 7% y uno lo está usando más que para sembrar arbolitos muchas gracias buenas tardes bueno voy a continuar respondiendo que para los efectos es muy importante curiosamente este es el primer centro donde nos plantean la problemática del talento humano pero resulta que pero resulta que si hay una limitación enorme con el talento del centro humano del talento humano de los centros universitarios y resulta eso va en función de la poca cantidad de gente que hay en los centros de las que las facilidades que tienen para prepararse y cuando ya se han preparado la imposibilidad de buscar un puesto hay un techo aquí pueden haber perfectamente en año y medio dos años cuatro licenciados y cuidado sino más ya están entonces ahí es eso es todo un desafío que hacer con esas personas para que tengan satisfacción porque hay una posibilidad de acercarse a la academia por supuesto que sí pero no todo tiene que ser eso lógicamente en la universidad que estamos diseñando van a existir otras posibilidades van a existir otros puestos diferentes donde van a poder atender algunas actividades que hasta ahora no se habían dado y van a poder las personas que están en puestos administrativos empezar a dedicarse a otras actividades de orden profesional eso es muy importante pero eso en talento humano es todo un reto porque no pasa solo aquí pasa en todos entonces yo no le puedo decir a Juan que ahora se graduó y tiene un puesto en la cruz vaya para allá o sea eso es ¿verdad? bueno hay gente que no puede trasladarse digamos que por sus obligaciones familiares tendría que trasladarse tal vez con toda la familia pero esa es una limitación por eso le digo es todo un reto que tenemos que ir dando con respecto a la dirección de centros estamos trabajando en el consejo de rectoría una propuesta de cómo es que puede llegar a ser esa nueva dirección de centros espero que en muy corto plazo esté saliendo porque yo siento y lo digo hay un agotamiento en la dinámica actual y sería muy interesante poder pensar que ya lo he conversado con algunas personas cómo visualizan a esa dirección en un futuro algunas personas lo han hecho por iniciativa propia se han acercado me han dado razones hay como dos o tres propuestas muy interesantes y casualmente esa es la que queríamos analizar por otro lado la parte de la preocupación de incrementación de graduados bueno primero no conozco el caso de Marena qué pena me gustaría tener más información doña Sinia qué es lo que está pasando ahí para hablar con la vicerrectoría académica que se encargue de eso lo más rápido posible pero por eso y tenemos que entrarle a eso por favor luego me regala más información y los graduados en la universidad efectivamente los índices que nosotros tenemos de graduación son bajos sin embargo son similares a los que tienen otras universidades pero podríamos llegar a tener mejores índices y la única forma de tener mejores índices es casualmente dándole al estudiante mayor acompañamiento no sólo el acompañamiento docente sino también el acompañamiento psicológico trabajadores sociales becas y su orientación esa es la mejor forma de consolidar a un estudiante en el sistema gracias bueno vamos a ver y con respecto a lo del asunto de la infraestructura Sinia considero que si llego a la rectoría tenga mi palabra de que mano a mano vendría a trabajar con usted en el sentido de buscar el apoyo también del gobierno locales para que nos puedan ayudar para encontrar un terreno y poder hacer un empréstito con la banca nacional para poder construir el centro universitario San Vito ok porque digo esto porque se hizo un préstamo para comprar la sede San José porque si se hizo para San José porque no se puede hacer para otro centro universitario como San Vito el asunto con respecto al apoyo y el talento si le entendí bien la pregunta el acompañamiento que requieren estos compañeros y compañeras del centro universitario de San Vito que quieren incorporarse a otro tipo de actividades pero necesitan bueno acompañamiento necesitan acompañamiento de dos tipos uno de formulación de proyectos cómo se gestionan proyectos cómo se evalúan proyectos y cómo se sistematiza los logros generados eso implica un plan especial para las personas que realmente quieren incluir o introducirse en el campo de la academia ok porque una parte es la academia y otra cosa es el sector profesional ambos son necesarios y son muy importantes pero el que quiere desarrollarse en extensión en investigación y en docencia tiene que estar preparado para poder hacerlo y yo creo que ahí efectivamente mi compromiso es dar el acompañamiento y sería un programa especial para las personas que lo quieran hacer con respecto al asunto de la de 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 este también de este acompañamiento vea hay algo que a mí me interesa mencionarle y es el hecho de que los centros universitarios por la política que aprobó el consejo universitario de 2000 de inicios del 2000 y que fue reforzada en el año 2010 tienen que tener muy claro que tienen que aprender como decimos así los costarricenses a echar músculo de cómo es y a a exigir en buen sentido la palabra de que la uned son los centros universitarios es la cara de la uned por lo tanto las respuestas de la sede central es para los centros universitarios entonces los horarios la oferta todo tiene que ser Zambito que necesita usted son los centros los que deben existir hacia la sede central y cuál es el mejor este instancia que debe comprometerse eso la rectoría porque los vicerectores y las vicerectoras son facilitadores son colaboradores pero si la rectoría no tiene claridad de cuál es el proyecto de universidad eso no queda en manos solamente de un vicerector son personas que tienen que tener y en la página web ahí dice hasta hablo de un documento de cómo escogería a los vicerectores y a las vicerectoras entonces para que tengan acceso a eso también decirle en este sentido que los horarios eso no ha sido la primera vez que hemos hablado de que los horarios deben definirse desde los centros universitarios y no acomodarse a las necesidades de las sedes para terminar yo soy del criterio que si un estudiante de Zambito pague exactamente lo mismo que un estudiante de San José tiene derecho a que se le brinde los mismos servicios académicos que todos de lo contrario sería discriminación hacia esos estudiantes muchísimas gracias me quedan dos minutos no bueno seguimos con el último segmento de la actividad que es el cierre de cada uno de los candidatos y le daríamos a ellos dos minutos para este cierre iniciaríamos con doña Marlen y terminaríamos con don Luis Guillermo termino con decirles primero que nada mi agradecimiento fraterno y sincero de que hayan tenido la paciencia de poder voy a estar acá y escucharnos en particular a esta servidora de que ha defendido por muchísimos años que debe ser la UNED quiero que en esta oportunidad me brinden la oportunidad de llegar a la rectoría para llevar a cabo que se concreten las políticas que realmente deben ser porque la UNED es la UNED de los centros universitarios en este indica en este documento que hoy traigo de manera seria preparada es lo mismo que aparece en la web que presenté el tribunal de tribunal de elecciones que no que yo quiero ver los programas de las tres personas con todo el cariño y estima para ver si realmente el plan que presentaron en ese momento es exactamente el mismo que están defendiendo hoy porque el caso mío es exactamente igual y ustedes lo pueden comprobar decirles que con todo cariño estoy abierta al diálogo quiero una rectoría donde no haya temor donde las personas puedan participar donde realmente haya un ambiente laboral de tranquilidad y de respeto y convivencia y decirles que cuando sería una rectoría de puertas abiertas yo llego todos los días a la UNED cuando voy martes, miércoles y jueves y algunos viernes o a veces los lunes y entro a mi carro a la UNED a las cinco y media de la mañana las sesiones del consejo universitario inician a las ocho y treinta y a veces soy la última persona que me voy y si me tengo que quedar hasta las siete de la noche me quedo pero eso no lo digo yo pueden comprobarlo con los guardas de la UNED y hago esto por el amor que le tengo a la universidad él me vio y le pueden dar fe que es cierto muchísimas gracias eso muchas gracias doña Marlene bueno vamos a ver desde ya muchas gracias por la paciencia y estar aquí a estas horas que ya estamos hoy es viernes ¿qué día estamos? domingo, sábado un día de la semana muy tarde gracias a ONDONET gracias a ONDONET porque estamos aquí y nos está haciendo historia dijo alguien por ahí a mi me quedaron dos preguntas y no fue por casualidad sin ya no es necesario hacer ningún cambio para cambiar la forma en que se define la dirección de centros los que hicieron el estatuto orgánico desde un inicio lo hicieron muy bien hecho y el cambio que se dio en el 92 dejó claro que la rectoría la que tiene que definir la metodología no por concurso y la propuesta mía sería de elección una propuesta de elección no hay que cambiar la norma porque eso es lo que dice la norma se nombra plazo fijo sin concurso excepción de concurso tengo derecho a hacerlo de confianza si así lo quiero o por elección que es una metodología que no implica concurso y no les da estabilidad los podemos nombrar por un periodo y removerlos y no cumplen de confianza el segundo elemento perdónenme pero discúlpeme yo comprometerme si llego a ser la rectora y decirles que consigo un edificio nuevo sería engañarlas sería engañarlas dijo el otro ¿por qué? porque la realidad de la UNED es que estamos muy mal en finanzas tenemos primero que ordenar las finanzas de la UNED tratar de cerrar los déficit ver de dónde vamos a conseguir recursos nuevos el 100% se nos va en salarios y estamos con salarios fatales y tenemos que arreglar los salarios ¿cómo les voy a dar edificios antes de arreglar lo que el personal requiere? una vez que lo hagamos procederemos a conseguir si ustedes me ayudan un terreno hacemos ahí sí con los diputados lo buscamos y buscamos el empréstito para hacerlo si fuera posible y si no comprometemos las finanzas de la UNED gracias bien ya después de escuchar nuestras propuestas es obvio y lógico también que empezamos a dilucidar entre las ideas que podamos tener exactamente cuál es el planteamiento que tiene uno o la otra no voy a decir la otra otra y es casualmente donde quiero destacar que lo que nosotros pretendemos cuando hablo de nosotros no es de esta persona como rector los estoy incluyendo a ustedes es un proyecto que definitivamente nos lleve a planear la institución de una manera clara al futuro que nos lleve a pensar en la universidad que dentro de 5, 6, 7 años va a empezar a recibir población costarricense muy diferente a la que tenemos en este momento esa universidad tiene que empezar a establecerse desde ya recordar que estamos en el siglo 21 año 14 y ya nosotros somos del siglo pasado tenemos que dejar los velos en muchos casos y empezar a pensar el futuro para poder empezar a visualizar exactamente qué es lo que se quiere nuestra propuesta va a concretar en eso es una propuesta realmente abierta franca constructiva donde queremos consolidar los caminos que hemos caminado y sobre todo empezar a cosechar lo que ya sembramos en algún momento yo quiero agradecerles a todas y todos ustedes por el esfuerzo de estar aquí y lógicamente para nosotros también aunque es cansado es plena de plena gratitud y de plena complacencia poder compartir con ustedes gracias ya saben si quieren que la UNED sea otra cosa voten bueno un aplauso para los tres candidatos y por parte del CIEBRE del Tribunal también agradecerle a Onda UNED que los ha acompañado en esta gira y que va a seguir acompañándolos en las giras que siguen los invitamos a que mañana sincronicen a nivel del centro universitario de Buenos Aires que vamos a estar a las 10 de la mañana y también una información electoral que hemos estado transmitiendo pero es bueno siempre recordarlo para el día 21 de abril hasta el día primero de junio van a estar los padrones de los estudiantes que pueden hacer la actualidad del cuaderno que van a estar en cada uno de los centros universitarios que vamos a coordinar con don Juan y don Asini con la parte de la administración y también pueden ingresar a partir del momento a la red para que lo puedan hacer vía web también en el padronamiento para el día 20 de junio que sería la elección los centros universitarios que van a tener conjuntos de los sectores de votos en todos los centros va a abrir a partir de las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche ese es el horario no hay no se puede cerrar antes perdón no se puede cerrar antes el centro universitario ese es el horario establecido y que el tribunal va a ser observador obviamente vigilante de eso y obviamente a nivel de centros universitarios también ya la campaña para los candidatos que se presentó el día 27 a partir del 28 pueden hacer campaña electoral hasta el día 19 de junio hasta esa fecha pueden hacer campaña 24 horas antes de la elección no pueden hacer campaña no puede haber procesos proselitistas y el día de la elección cumplimos ese formato eso precisamente vamos a coordinarlo con cada uno de los delegados vamos a tener en estas fechas un encuentro con regionales donde vamos a entregar material electoral y ahí vamos a afinar esos detalles vamos a tener todo el apoyo que hemos tenido de la unidad de transportes también en esta parte que en los últimos procesos lo hemos coordinado bastante bien algunas cosas ahí de afinar pero en general hemos estado bien con esta logística creo que no nos va a fallar ni esperamos que nos falle ese día de la elección si ya en padronamiento lo dije a partir del 21 hasta el día perdón del 21 de abril hasta el día primero de junio ese es el padronamiento de estudiantes bueno esas son las noticias que tenemos por parte del compañero Víctor Madrid por parte de la compañera Sandra Barbosa que son parte del tribunal obviamente a Juan y a Miacinia y a todos los que estuvieron presentes hoy agradecerles el espacio y obviamente que los invitamos a que sigan preguntando a las dos señores candidatas y al señor candidato ellos tienen sus sitios web tienen sus formas de comunicación a nivel de correo y entonces también muchas preguntas que quedaron aquí sin respuesta se les pueden formular y obviamente también cada una de las actividades que estamos haciendo oficiales del tribunal a nivel de centros universitarios está quedando grabada entonces también de ahí hay muchos insumos para que esta fiesta del proceso democrático mediano precisamente logramos lo logremos comunicar con con éxito el día 20 de junio agradecerles a todos de verdad y agradecerles a los candidatos también que hoy tuvieron una larga visita y bueno y mañana la concluimos por lo menos esta primera etapa en Buenos Aires muchas gracias el partido José Pinto que no es 19 ahora se va a ir a tomarme café yo 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 tengo que ir a tomarme café no esa 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 get up que no es 19 la que no es 19 Gracias.